¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y bailamos Santiago! ¡Ahora sí! ¡Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos! ¿Dónde están las chicas lindas? ¡Solteras bailando! ¡Solteras gozando! ¡Una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita! Llegaron la Asociación Fuerza Familia San Gerardo Dos Chorrillos Guasicancha ¡Ya están aquí los mensajeros de Acobamba! ¡Ya vienen dulce, cabandinitas que ya están en el local! ¡Un saludo para Pechito Huancabelicano! ¡Y toda su comitiva! ¡Ahora sí, bailamos todos! ¡A dónde están a ver las mujeres lindas, los caballeros! ¡Bien despachos! ¡Bien despachos! ¡Bien despachos! ¡Epa! Y ahora sí Bailando, gozando, gozando, bailando Nueva sociedad de Huancayo Los muchachitos roban corazones Laura Trucios, Osvaldo Orihuela ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y para la familia Térez! ¡Ahora sí! Ya nos acomodamos bien ¡Pagamos todos, a ver! Y todos hacemos arriba los bracitos ¿Cómo va? A ver ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡No te has bañado! ¡Arriba los bracitos! ¡Dice! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Así estaba el ambiente! ¡Vamos! ¡Ambiente de primera! ¡Ambiente santiaguera! ¡No te molestas! ¡Cómo bailan las solteras! A ver, vamos a ver ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteritas! ¡Que nunca han besado a un hombre! ¿Y dónde están los caballeros? ¡Los machos! ¡Los valientes! ¿Dónde están los solteros? ¡A ver! ¡Vamos ahí! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solteritos! ¡Como yo! ¡Solteros! ¡Vamos ahí! ¡Arriba en Santiago! ¡Para la familia Pérez! ¡Para Mario! ¡La gente de Villanamérica! ¡Para Marvy, Jorge! ¡Para Connie, Max, Alex Pérez! ¡Y los genios! ¡Dice Pérez! ¡La gente de Villanamérica! ¡Llanamérica! 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 ¡Bailando! ¡Dónde está la gente de Villanamérica! ¡Allá está la gente chévere de Villanamérica! ¡Arriba! ¡Llanamérica! ¡Arriba! ¡Llanamérica! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Por ahí, creo! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Acá sí pueden los muchachos! ¡Ahí! ¡El arpero! ¡El arpero! ¡Saco largo! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Contento a todos felices! ¡Rubén Carhuamaca! ¡Y producción y musical de Los Aramitos! ¡Feliz aniversario, Angélica Gómez! ¡A ver lo que han recogido los sombreros! ¡Cinco soles por el sombrero! ¡Así veían ahora! ¡Gosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Gosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Goda la vida! ¡Cinco soles! ¡Para la institución! ¡Goda la vida! ¡Goda la vida! Pérez y donde está la gente chelera vamos a ver vamos Marcelita Zavala la bella terma y para mi compañero Guadalupe para toda la familia Guadalupe allá está mi pata Cachi Cachi vamos y ahora dice bailando gozando tomando comiendo una vueltecita una vueltecita una vueltecita y otra vueltecita y otra vueltecita así cintura cadera cadera cintura cinturita con los hombros mamachita linda hasta seguridad gues y gancha gues y gancha gues y gancha eso vamos y atención a los cinco directores de las orquestas aquí en el escenario hay una sorpresa se cansaron entonces seguimos bailando muévete 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 así 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 como me vacilo como bailan las mujeres lindas y hermosas mamacitas todas las mujeres mujeres bailando mujeres gozando mujeres bailando una vueltecita una vueltecita una movidita otra movidita como anoche y todos los hombres bailando donde están los caballeros los machos arriba varones varones arriba arriba varones así seguimos mandando o no por favor un beso para todas las mujeres lindas santiagueras mamacitas que serían nuestras vidas sin las mujeres esa vueltecita esa vueltecita esa vueltecita lindas lindas y nos vamos a guancadalina ahora si dice y la familia se es pero sin llorar sin llorar apenas son de amores pero no tanto para llorar y por qué llorar Yolanda, Lupe, Silvia, la voz santiagueras. ¿Cómo se baila el Santiago todos? Arriba los brazos todos, todos, todos. Arriba los brazos, los brazos. Arriba, arriba los brazos. Santiago, Santiago, Santiago. Para bailar, para gozar. Ahí. Nueva, nueva, nueva sociedad. De buen callo, haciendo la coreografía en el escenario. Los chibolitos, los robacorazones, los choros y amores. Ahora. Dicen. Para Corazón de Lidio. Ahora dice. Y la gente de Huancabelita, ¿cómo baila el Santiago? Báilalo, gozalo, gozalo, báilalo. Tomando, comiendo, bailando, gozando. Donde estamos, que toman su chelita, a ver. Cepilladito, cepilladito. Arriba las chelas. Arriba las botellas. Arriba las botellas. Arriba los vasitos. ¿Cuántos están tomando? Salud por la vida. Salud por el amor. Salud por las derrotas. Y salud por los triunfos. Vamos, Santiago. Muévete, muévete. Ritmo. Para las chicas de crema. De parte del guachiturro. Ahora dice. Ey, 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 ey. Y le hicieron clic por acá. Así. Sigue, sigue. Atención a los cinco directores. En cuanto termina la presentación, Nueva Sociedad ya debe de estar aquí. Hay una sorpresa. Freddy Gándaro está listo. Saludos para la gente de Pampas, Taya Caja. La familia Vizcatoma. Para la familia Reyes. Para la familia Huamán. ¡Epa! Grandes santiagueros. ¿Cómo toman para envidia? Ahí está la familia Reyes. No boten el alimento, por favor. Mejor tráiganlo al escenario. Para la familia Reyes. Para la familia Huamán. ¡Epa! Arriba. ¡Pampas, Taya Caja! ¡Huanca de liga, cosa delicada! ¡O te molestas! Allá está la familia Sáenz. Así, 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 así. Y para la gente de Viña Alta. Presente con mucho amor para Angélica Gómez. Mojito. Y Holanda. Lupe. Silvia. Ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!